La gratuidad. Y en la franja de Alejandro Guille sale un niño diciendo yo tengo miedo de no poder seguir estudiando porque no va a ser gratis. ¿Usted descarta de plano que en un eventual gobierno suyo un niño deje de estudiar porque no tiene plata para hacerlo? Absoluta y totalmente. Y aprovecho de decirle a mi contendor Alejandro Guille si usted sabe, porque está en nuestro programa que no le vamos a quitar la gratuidad a nadie que no le vamos a quitar beneficio social a ningún compatriota y por tanto esta campaña del terror que vamos a quitar los beneficios sociales que vamos a quitar la gratuidad. El otro día en Valdivia una señora de muchos años me decía es verdad que si usted sale la luna se va a ahogar en el calle calle y nunca más va a brillar. Yo le dije hasta dónde llegaba, córtenla, córtenla. Es que en sus sectores se han manifestado muchas veces en contra de la gratuidad. No, nosotros creemos que debe haber gratuidad para todos los que lo necesitan y creemos, y lo digo directamente, que no debe haber gratuidad para los más favorecidos. No me parece justo que habiendo tantas necesidades mejorar las pensiones, mejorar la salud, hacernos cargo de los niños, atender a los más de dos millones de chilenos que viven en pobreza, mejorar la seguridad de las familias, dediquemos los escasos recursos públicos a financiar la educación a los más ricos. Eso no me parece justo. El candidato, pero ayer uno de sus voceros, senador hoy, Felipe Kast, señaló y le preguntaron que, ¿cómo votaría en el caso del proyecto de ley de gratuidad? Y él señaló que votaría en contra. De aumento de la gratuidad aquí en Chile en Nuevo. Pero mire, eso fue Felipe Kast. Dentro de Chile Vamos hay mucha diversidad. No es un regimiento, no es un convento. Pero yo soy el candidato. Si yo soy presidente, lo digo fuerte y claro, no solamente no le vamos a quitar ni la gratuidad ni los beneficios a ningún chileno. Vamos a avanzar en gratuidad, pero preferenciando a los alumnos que más lo necesitan. La educación técnico-profesional. Porque Chile necesita más técnicos y profesionales, y porque ahí estudian los alumnos más vulnerables. Hablando... ¿No le parece justo? A mí me parece que la educación es un derecho, al igual que la salud y que la seguridad. ¿A mí me parece justo que con los impuestos de todos los chilenos le paguemos la educación a los más ricos de Chile? Es que si hablamos de justicia, Sebastián, vamos a estar mucho rato hablando respecto a esto, sobre todo con, como Cecilia bien conoce, con los niños con discapacidad que hoy en Chile no tienen ningún derecho a la educación y tienen que vivir un verdadero calvario de sus padres para poder encontrar un colegio que los incluya. Pero mayor razón, como los recursos son escasos, pues a mí me gustaría que todo fuera gratis. La salud, la educación, el turismo, los viajes, todo. Como no se puede, un buen presidente tiene que ser como un buen padre de familia. Preocuparse de todos sus hijos, pero con un cariño muy especial. Sí, lo que pasa... Pero yo te quiero terminar. Por un cariño muy especial por lo que más lo necesita. Y yo creo que entre pagarle la educación a las familias más ricas de Chile o hacernos cargo de los niños discapacitados, yo siempre voy a optar por los niños discapacitados. Sebastián, yo lo personal también optaría de la misma manera, pero siento que la clase media nuevamente se queda apartada. Siento que nuevamente se gira la discusión hacia quienes más lo necesitan. Y hay una clase media que está tremendamente empobrecida y que está tremendamente herida porque está sobreexplotada. Trabaja dos horas. Por eso yo digo... Por eso digo yo que hay que financiarle la educación a los que lo necesitan. Y la clase media lo necesita. Y la clase media lo necesita. Gracias.